Senador Nacional Dalmacio Mera, a quien saludamos. ¿Cómo está, Senador? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, el gusto de saludarlo. Bueno, Senador, nos metemos en contexto antes que nada de lo que ha acontecido este último fin de semana a nivel nacional en un fin de semana reflexivo, ¿no? Por esto de la ratificación de un acta importantísima en el marco del Bicentenario. ¿Cuál es su reflexión en lo político y en lo personal? Creo que lo primero tiene que ver exactamente con eso, con la reflexión, ¿no? Hacer una introspección y mirar para atrás y ver y analizar lo que hace 200 años muchos argentinos decidieron la independencia y decidieron vivir en libertad dando un paso que tenía sus dificultades, naturalmente, que tenía distintas visiones, que no era sencillo. Por ejemplo, nuestro congresal Acevedo, a quien le estuvimos rindiendo homenaje en Belén el día 9 de julio junto al párroco, al intendente, a los concejales y al pueblo de Belén. Yo tenía una visión de que debíamos convertirnos en una monarquía inca para devolverle a los pueblos originarios el despojo cometido por la colonia. Recordemos que había un proceso de retorno de Fernando VII después de haber estado preso y después del bonapartismo. Y eso tenía un proceso muy violento, sobre todo para las colonias en las que estábamos insertos nosotros. Y después de declarada la independencia el 9 de julio, inclusive algunos buscaban el protectorado de Gran Bretaña, del Reino Unido o de Portugal. Era un momento de mucha convulsión y, no obstante, ese momento de convulsión nuestros congresales, con mucho coraje, con mucha decisión, tomaron la propuesta esta por consenso, a pesar de las diferentes variantes que tenía la situación, y declararon nuestra independencia, que nos siguió costando verlas, más que en 1853 recién pudimos lograr nuestra constitución, de una lucha y de una decisión tomada en 1810. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos trascendentes son procesos largos, son procesos que no son graciosos, que no son simples, que no son sencillos, pero cuando valen la pena, como es el tema de autodeterminación de los pueblos, la verdad que hay que rendirle homenaje a los que lo transitaron. Y el otro paso es proponernos nosotros qué vamos a hacer para la generación del tricentenario. Ellos nos dejaron la libertad y nos dejaron la independencia. Bueno, y nosotros como generación del tricentenario, con esa libertad e independencia que tenemos, tenemos que proponernos qué le vamos a dejar, por más difícil que sea el camino, a la generación del tricentenario, porque es la responsabilidad histórica que tenemos. Senador Dalmacio Mera, ayúdenos a entender un poquito la proyección de estos procesos y qué es lo que se ha vivido o se vive hoy en la Argentina, ¿no? Una imagen de consenso, de gobernadores de un sector, del presidente de otro, un obispo que ha relatado y ha ratificado en su humilidad la intención de lograr la paz, la armonía, el equilibrio en el país. Y en el medio actores que se quejan, ¿no? Hace ratito nada más Pablo Romero nos decía que en su análisis político, el malestar del radicalismo que le dio aire al PRO para que Macri llegue a ser presidente. Pero aparecen nuevos actores y nuevos acuerdos. ¿Cómo se entiende la realidad nacional que se vive en este momento a seis meses o más meses del gobierno actual que lidera Mauricio Macri? Creo que el concepto de unidad nacional y de paz social no puede estar ligado al pensamiento único. Nosotros debemos entender y saber que las distintas opiniones, que las distintas variantes tienden a enriquecer una mirada, tienden a enriquecer una opción. Si yo no soy capaz de escuchar al que estemos al lado en su criterio, seguramente me estoy perdiendo de enriquecer mi mirada y de tenerla con una cuestión más amplia y abarcativa. A partir de eso creo que se construye una Argentina y se viene construyendo una Argentina con épocas nefastas y con algunas buenas épocas en donde estas tensiones que se producen son mayores o menores de acuerdo a la distancia que tenga esa mirada. Cuando la discusión está respeto o irrespeto a los derechos humanos, por supuesto las distancias son enormes y la tensión llega a los grados de violencia que hemos tenido en la Argentina. Ahora cuando la diferencia es, si tengo que ir un poquito más aquí o un poquito más allá, son diferencias de matices, son diferencias de, por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy, este ajuste tremendo a partir del carifazo energético, si tiene que ser más gradual, menos gradual, creo que hay más posibilidades de puntos de encuentro. Y nadie tiene que sentirse molesto por pensar, porque otros piensen diferente, al contrario, yo lo tomo como una bendición poder trabajar con distintos pensamientos, o sea, no sería, la univisión nos ha llevado a malos puertos siempre, ¿no? Bueno, le pregunto esto porque parecía imposible, ¿no? En Tucumán hace seis meses lograr un acuerdo, ¿no? Porque era el clima de mayor intolerancia, Manzur contra Cano, y lo que sucedió, ¿no? Que todos tuvimos oportunidad de ver y demás. Y esta recepción importante con los actores que no tenían la mínima relación entre sí y el agua y el aceite, que esta vez no se mezclaron, y que generaron esta ratificación de declaración de la independencia. Digo, un país que cambia de un día para otro, bueno, para bien en este caso, pero digo, donde era imposible pensarlo... No, nosotros somos como un signo de madurez y de entendimiento del lugar que tocamos, que nos toca a cada uno, en este caso, por el voto popular. Mal haría yo usar la banca que el pueblo de Catamarca me dio como senador de la Nación para dedicarme a mis rencillas personales, a dedicarme a atacar a quienes considero que no son mis amigos, o a beneficiar a los que sí considero amigos. Y en Tucumán, los que se han juntado, no, usted no le ponga nombres personales, se han juntado a los gobernadores de las provincias argentinas, en su rol de gobernadores, con el presidente de la Nación. Después podrán tener uno o millones de diferencias y problemas entre ellos, pero quien no sabe dejarlas de lado cuando está ocupando el rol institucional, pues no está preparado en esta altura de las circunstancias para representar a su comunidad, a su pueblo, a su país. No hay ninguna duda. Sí, ¿qué tal? Buen día, senador. Justamente hablando de las relaciones, bueno, en lo político, ¿se había generado algún distanciamiento entre su sector participación plural y el gobierno en general, pero bueno, directamente con la figura de la gobernadora? ¿Cómo está esta situación luego de lo que pasó con la reforma judicial? Bueno, nosotros tuvimos concretamente y públicamente una decisión política del bloque de incindirse justamente porque entendían que no podían plantear muchas veces estas diferencias, o sus criterios, o sus prioridades, y en esa conjunción decidieron tener una impronta personal para poder plantear las miradas propias que tengan y los matices propios que tengan, entendiendo que justamente enriquecen, no es una cuestión de amigos y enemigos, desgraciadamente hay algunos que miran la política con esa lógica. Y bueno, desde ese lugar vino un tema como el de la reforma, donde nosotros nos habíamos comprometido en una reforma integral, y de buenas a primeras apareció un proyecto que establecía un solo punto de esa reforma integral, que era el aumento de la corte a siete y su funcionamiento en sala. Bueno, a partir de eso se dio la discusión que se debió dar y se arribó a una decisión que no era la que había propuesto el gobierno, de siete tuvo que bajar a cinco, tuvo que aceptar, y así se dijo tanto el bloque del gobierno como el resto de los bloques que aprobamos en la Cámara de Diputados de la provincia, el proyecto, el trabajo de la reforma integral como compromiso inmediato a futuro en el que estamos trabajando, y por supuesto hasta aquí, en el proyecto aprobado, no ha nada respecto del funcionamiento en sala, que es una cuestión bastante interesante. Pero esto no tiene que, insisto, ponernos en la lógica de amigos y enemigos, tiene que ponernos en la lógica de que tenemos que ver muchas cosas, criterios similares, que no son iguales, y en otras criterios distintos, y en otras tendremos criterios iguales, y hay que aprender a construir en esa tolerancia, en ese licenso, para sacar lo mejor parte de Catamarca. Bueno, con quien sí, sé que usted está molesto, es con la Unión Industrial de Catamarca, por esto de los planteos de los legisladores nacionales en torno al tema energético. No, no, la verdad que no tengo más que molestia, tengo agradecimiento a la Unión Industrial y a otras organizaciones de la provincia como Azulcat, porque en el mes de marzo, cuando se advertía el incremento enorme de las tarifas, porque ya había sacado las resoluciones del gobierno nacional, en la provincia ya en enero se había planteado un aumento de la energía, les pedí reuniones, hablé con ellos, nos reunimos, se reunieron equipos técnicos que trabajan conmigo, con el ingeniero Bracamonte de la Unión Industrial, yo hablé con el ingeniero Colombo, con quien tengo una muy buena relación y una alta estima, respecto de las proyecciones y lo grave que podía hacer esto, me ayudaron en el trabajo, en darme su visión, después me reuní con el ministro de la Nación, Aranguren, le advertí este problema que iba a venir, le advertí que iba a ser un retroceso, le advertí que teníamos que abrir un paraguas de tiempo para ver las distintas realidades, le comenté que en Catamarca teníamos distintas realidades que se daban entre el comercio, la industria, la agricultura, me aceptó lo de la agricultura y me pidió que, me dijo que no tenía problema en plantear una tarifa diferenciada en el respecto de los que regamos, como son las provincias nuestras ávidas, con bombeo, presenté el proyecto de ley, después de lo otro me dijo que me podía avalar ante el ministro del Interior la situación que yo planteaba para que la provincia recibiera un subsidio, se lo planteé al ministro del Interior, el ministro del Interior me derivó a su viceministro y el viceministro se comprometió conmigo en ayudar a un subsidio y discutirlo con los equipos técnicos de la provincia para ver qué sectores hay que subsidiar más o menos, esto que yo se los digo, se lo planteé a la gobernadora posterior a haber recibido este compromiso de Nación para que la gobernadora mande sus equipos técnicos, hablé con el presidente de la empresa, con el licenciado Baró, de dos oportunidades, en la primera él no tenía una noción concreta del impacto porque todavía no se habían generado las facturaciones, en la segunda hablé delante de la gobernadora diciéndole esto que les comentaba, que Nación había asumido un compromiso y que hable con el viceministro del Interior y que yo quedaba a disposición para lo que ellos necesiten, hemos presentado proyectos de ley, hemos de alguna manera interpretado cuando lo convocamos a una comisión de la que soy parte al Senado de la Nación, al Ministro de Energía, a la Curen para plantearle el enorme problema y bueno, hoy todo está en un impas quiero decir que he recibido el llamado de la Unión Industrial para aclararme, para decirme que las declaraciones que hicieron no se referían a mi persona, pero lo importante es que hoy está todo en un impas a nivel provincial con el aumento que generó la provincia con una cautelar que el gobierno apeló y hay que ver qué pasa y el otro gran aumento que generó la Nación está con una cautelar y con una decisión de fondo también en algunos provincios creo que es la de La Plata donde se ha impedido el aumento en toda la Argentina entonces, en este momento hay un impas que lo que sería positivo es que los gobiernos, tanto nacional como los provinciales lleguen a un acuerdo porque son situaciones diferentes en cada provincia y adentro de cada provincia depende de cómo impactan cada uno de los sectores nosotros también en el provincial con el bloque del PPT le hemos presentado una ley de emergencia provincial que tiene Estado parlamentario lo hemos presentado hace más de un mes planteando esta situación de lo dificultoso y de lo que genera cierres de comercio merman el trabajo de las industrias que empiezan a suspender algunas jornadas de trabajo a mermarlas enorme problema en el sector de la agricultura que depende del riego para su producción llámese la vid, el olivo, la nuez o sea que hemos estado trabajando mucho en el tema vamos a seguir trabajando y bueno, ahora esperemos que prime la cordura o la lógica de que por sincerar las tarifas que también es una deuda y hay que reconocerlo hay que empezar a sincerar las tarifas pero el sinceramiento brutal que se ha producido como lo anticipamos en el mes de marzo o no ayer en el mes de marzo nosotros le dijimos al ministro que iba a pasar esto hicimos todo lo que le comento así que esperemos que ahora prime la cordura de los que tienen la decisión y encuentren una forma lógica y que no perjudique al trabajo de los catamarteños y de los argentinos esta necesidad de sincerar las tarifas Senador Dalmacio Omera muchísimas gracias como siempre por su deferencia al diálogo con nosotros les agradezco mucho y que tengan muy buen día que tengan buen día hasta luego Radio Angassi Somos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video